Desde este lunes ha entrado en vigor el nuevo DNI 4.0. Tiene algunos cambios por fuera, pero sobre todo por dentro, que afectan a la seguridad de este documento. Hoy les contamos cuáles son los requisitos para su expedición. Y recuerde, si tiene que venir a renovarlo, cita previa, dinero en metálico y una foto tamaño carné. Los cambios en el nuevo DNI 4.0 saltan a la vista. Esta incorpora la bandera de la Unión Europea y un pequeño mapa con la situación de España. Cambios por fuera, pero sobre todo por dentro, que hacen a este nuevo carné de identidad todavía más seguro. Las medidas de seguridad son para comprobar la validez del documento, a través de marcas de agua, que no son visibles a simple vista, pero para acotejar en una frontera son válidas. La verdad es que, como ya éramos un país pionero en todo lo que son certificadores digitales, en el DNI, el cambio que ha habido sustancial para el ciudadano español va a ser pequeño. Ojo, porque en los últimos días algunos medios de comunicación se han hecho eco de otros proyectos de la Policía Nacional que todavía no están en funcionamiento, como el DNI Express o un nuevo formato que podrá llevarse en el móvil. Proyectos, ambos, que aún están lejos de materializarse. Que son proyectos que tiene ahora la Policía, como es el DNI Express, que es una especie semi-automática de expedición, donde no será necesaria la foto, pero que aún no está en vigor. O sea, la foto sigue siendo imprescindible para traerla. Y luego también se está intentando hacer una aplicación para que podamos llevar el DNI en el móvil. Pero bueno, todos estos son proyectos que verán su luz no muy tarde. Están bastante avanzados. España es un país pionero que ya había hecho los deberes en la modernización del DNI con la incorporación del certificado digital. Además, se trata de uno de los pocos lugares donde el documento se expide en el momento. Y es que, como hemos podido comprobar, en tan solo 10 minutos y sin grandes esperas, puede renovarse el DNI. Eso sí, si el suyo todavía está en vigor, no es necesario que lo cambie. Puede esperar hasta su fecha de caducidad.